¿Qué es la Gerencia General Rebollo? Nosotros venimos realizando una gira con el General Rebollo y con todo el equipo de Sanidad Militar, en conjunto con mis compañeros de directorio de ACE y la Gerencia General, y con las direcciones de hospitales y red de atención primaria correspondiente, debido a que estamos trabajando para poder lograr un mayor nivel de accesibilidad de la familia militar en los centros de atención de ACE. En algunos departamentos, específicamente en Rivera, se notaba que teníamos una serie de trámites burocráticos que vienen de mucho tiempo, que limitaban el acceso a la atención, y lo que estamos haciendo en conjunto con Sanidad Militar es lograr buenos servicios de complementación, y eso creo que es la palabra que mejor une esto, como dos prestadores integrales que somos, como es Sanidad el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Sanidad Militar, y como es ACE, de ser dos prestadores integrales, y empezamos a complementar en las cosas que necesitamos uno del otro. Una necesidad es la atención de la familia militar en el interior del país. Estamos comenzando, estamos empezando una serie de planes pilotos, que ahora después el General los explicará, y en la cual tenemos también necesidades desde ACE, que son varias, son muchas, en la cual podemos ir complementándonos y haciendo algo que desde Presidencia de la República se viene siempre solicitando mucho, que es el aumentar la complementación público-público. Nosotros en Tacuarembó ya tenemos un gran ejemplo de esto, estamos en Tacuarembó, es un lugar que tanto su hospital como la red de atención primaria son un modelo de atención, y ya sabemos y tenemos muy buen trabajo en lo que es la complementación público-público, que se puede ver desde hasta el propio IMAE cardiológico, que tiene el centro, que lo tenemos con el Hospital de Clínicas, y bueno, y ahora es seguir profundizando con Sanidad Militar todo este sistema de complementación. Este intercambio entre la Dirección de ACE y la Dirección Nacional de las Fuerzas Armadas, lo que hace es fortalecer los vínculos, aprovechamos a Tacuarembó, agradecer al doctor Ciro Ferreira que nos recibe en su casa, a la directora de la RAP, que también complementaremos en el futuro algunas asistencias, pero lo que acaba de decir, tratamos de una cantidad importante de usuarios que tenemos tanto en Rivera como en Tacuarembó, aproximadamente 5.000 y 5.000 en ambos lados, esa masa social importante, tratamos de canalizar y agilitar los trámites para que tengan acceso a buen sistema de salud, y bueno, en ese orden estamos trabajando, empezamos con dos planes pilotos, según plan piloto en general, que es sacar un formulario administrativo, que desde hace mucho tiempo limitaba o trancaba un poco, era un tema burocrático de los tiempos que no había informática, y bueno, ahora estamos ultimando detalles para tratar de eliminar ese formulario MA2 a los usuarios que puedan venir directamente a Ventanilla, a puerta de entrada, a emergencia, tratar de buscar la asistencia que necesitan. Así que eso es en general, tenemos algunas particularidades a seguir trabajando en Montevideo, con el Presidente de Aceh, donde seguiremos transitando el interior, estamos dedicados completamente a nuestros usuarios del interior, iremos por otras partes tratando de fortalecer en cada un lugar que visitemos los vínculos para mejorar la atención que de última es lo que todos buscamos. ¿Cómo quedan los trámites generales, teniendo en cuenta que hay asociaciones de las Fuerzas Armadas que tienen muchos socios y sobre todo familiares que se benefician? ¿Cómo queda la vuelta ahora? La vuelta queda en líneas generales, como acabé de decirle, no se necesita ningún trámite para venir directamente a ACI. Es decir, con cédula de identidad ya se identifica, salta por un sistema que es el RUCAF o directamente el que vayamos a trabajar, salta como usuario de sanidad militar, sanidad militar absorbe directamente el costo que tiene, que lo que le pasa hace y hace los pagos correspondientes como lo veníamos haciendo. Lo único que eliminamos, como dijimos, en plan piloto, es ese requerimiento administrativo. Pero ese es el mensaje para toda esa cantidad de usuarios que vamos a tener acceso por esta nota, que ese trámite que nos trancaba ahora se agilita.